Es una excelente noticia. El director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, destacó en Valladupar los avances que en materia vial ha tenido el Departamento del Cesar, tras reunirse con el gobernador Luis Alberto Monsalvo para dialogar sobre la ejecución de nuevos proyectos viales para la región. En esa en particular, la buena noticia es que ya estamos listos para arrancar. Ya estamos listos para arrancar esa obra entre Gamarra, Agua Clara y Río de Oro. El funcionario nacional aseguró que la construcción de 300 kilómetros de vías secundarias y terciarias es ejemplo para el país y se replicará en otras regiones como modelo de desarrollo vial. Igualmente destacó como un logro los resultados de los bancos de maquinaria para rehabilitar vías terciarias que no pueden pavimentarse por ahora. Vimos que están en proceso de pavimentación 300 kilómetros de vías secundarias y terciarias. Yo la verdad no conozco otro departamento en el país que haya logrado hacer tanto en tan poco tiempo. La visita de Andrade se debió a una invitación del gobernador Monsalvo para hablar de vías que son importantes y necesarias para el desarrollo del Cesar. Una de ellas la que conecta a Gamarra, Agua Clara y Río de Oro, que generará una nueva zona portuaria sobre el río Magdalena y disminuirá el impacto sobre las troncales. Especialmente esta parte de Gamarra y Agua Clara es muy importante porque va a generar una nueva zona portuaria en el río Magdalena. Ya hay un puerto en operación, un segundo puerto debe iniciar construcción en las próximas semanas, que es de la Sociedad Portuaria de Cartagena. Confirmó que dentro de pocos días comenzará la construcción de la doble calzada desde Valle de Upar hasta la Universidad Nacional, con dos ramales que irán uno a La Paz y otro a San Diego. Es una propuesta de iniciativa privada, de concesión que permitirá excelente conectividad hacia el nuevo centro académico, cuya presencia aumentará el volumen del tráfico vehicular hacia ese sector.